ya, están empezando a grabarse pero pues la idea es que como les digo pues ustedes tengan sus propias evidencias, son evidencias a las que van a tener que recurrir en caso de que necesiten recordar algo, en caso de que necesiten relacionar algo ¿listo? entonces cuando hablamos de las ciencias sociales compañeros nos referimos a una cantidad de cosas impresionantes cuando hablamos de ciencias pues hablamos de una cuestión plural es que son muchas ciencias son varios estudios estudios sociales es decir algo que tiene que ver con la sociedad ¿cierto? y cuando nos referimos a la sociedad nos referimos a todo lo que es es construido por el ser humano todo esa esto efecto cultural que tiene que ver con el ser humano ¿listo? a eso nos referimos con las ciencias sociales y estas ciencias sociales del ciclo 3 son espectaculares porque nos enseñan nos muestran nos muestran toda una cantidad de cosas que desde el comienzo se pueden comprender de una manera mucho más más interesante además porque es muy mítica muy creativa nos ayuda a manejar la imaginación imaginación compañeros que entre otras en ocasiones a nosotros se nos va olvidando que la tenemos solamente para cuando no somos capaces de colocarnos en los zapatos de los demás sobre todo entonces vamos a comenzar con esto que son con esto que es pues las ciencias sociales ¿qué temas vamos a trabajar? bueno yo les mandé a ustedes unas guías ¿recuerdan? sí señor exacto son dos guías de ciencias sociales vamos a trabajar hoy la primera que tiene que ver con las teorías sobre el origen del universo y del hombre la geografía del paisaje y los continentes y civilizaciones antiguas ¿listo? entre nosotros hay una también hay un compañero que próximamente va a tener una reunión con nosotros también el maestro Alfredo Díaz ¿se encuentra ya conectado? buenas noches ¿me escuchan? perfectamente sí señor profe muy buenas noches cordial saludo cordial saludo aquí desde la localidad quinta de Bogotá desde Usme me alegra mucho que estén con este entusiasmo de aprender de crecer día a día y en lo que pueda colaborarles con mucho gusto un saludo para todos bueno muchísimas gracias maestro como les decía muy pronto pues vamos a tener un trabajo también que se va a adelantar con el maestro Alfredo así que bueno retomando recuerden utilicemos entonces los apuntes compañeros porque de eso se trata ¿listo? estos son los tres temas con los que vamos a trabajar hoy teoría sobre el origen del universo y el hombre geografía del paisaje y los continentes y civilizaciones antiguas para comprender todo eso primero vamos a hablar del tiempo entonces yo quisiera que voy a utilizar voy a estarles preguntando pues a ver Bernardo Bernardo Gómez porfa cuéntame para ti ¿qué es el tiempo? ¿qué significa el tiempo para ti? Bernardo sí ya ya sí señor era que se me ha bloqueado el bicho para para mí ¿qué es el tiempo? sí ¿qué es para ti el tiempo? pues es como la forma de digamos lo que utilizamos como para medir nuestro día a día y el entorno como tal de como sería el universo también ¿no? creía yo que pues por eso tenemos días noche ok perfecto es una unidad de medida entonces es una unidad de medida que tenemos en este momento es la manera como nosotros podemos comprender como dice Bernardo el día la noche los años pero es una invención que ha tenido el ser humano por lo menos para comprender el paso en la vida en este plano terrenal en el que nos encontramos ¿sí? bajo varias definiciones me encontré con esta y dice el tiempo es en sentido general una magnitud física que se utiliza para medir la duración simultánea y la separación de los hechos y acontecimientos entonces miren una cosa es importante entender que es a partir del tiempo que podemos entender diferentes hechos en la historia entonces la historia está continuamente o sea está repleta de diferentes hechos ¿sí? de diferentes hechos y acontecimientos ojo con lo que va a decir sucesos entonces ¿qué diferencia qué tiene que ver este cuento de sucesos y por qué resulta más importante que cualquier otra cosa un suceso es un hecho verídico algo que pasó algo que sucedió no es una invención es algo que sucedió no tiene nada que ver con lo mítico no tiene nada que ver con la fantasía no tiene nada que ver con nada es algo que efectivamente sucedió ¿ven? entonces no solamente es 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 importante pues resaltar este cuento porque el tiempo con relación a la historia son dos conceptos supremamente importantes para tener en cuenta en las ciencias sociales ¿ven? entonces dice esto permite ordenar acontecimientos en una secuencia de lo que se desprenden las nociones del pasado futuro y presente pues a partir de lo que es la concepción del tiempo podemos hablar de nuestro pasado de nuestro presente y de lo que va a suceder pero entonces viene una gran pregunta bueno ¿y qué tiene que ver todo eso? o sea ¿cómo lo relacionamos nosotros? bueno ¿creen ustedes que el tiempo nos ha ¿en qué nos ha ayudado a nosotros como seres humanos? cuénteme alguien ¿qué creen ustedes? ¿el tiempo será que nos ha ayudado? ¿nos ha fregado? ¿nos ha jodido? ¿qué ha pasado con el tiempo? ¿cómo nos vuelve más viejos? ¿qué ha pasado? ¿qué creen ustedes? A ver Conrado cuéntame Bueno profesor el tiempo nos ha ayudado muchísimo porque yo puedo percibir qué ocurrió en el pasado puedo marcarlo puedo fecharlo y puedo ver cómo me beneficia saber ese pasado para tener un o sea qué estoy haciendo ahora en el presente y cómo me puede ayudar eso para el futuro hay mucho beneficio en conocer el tiempo excelente Conrado ¿qué dices tú María Fernanda? Profe buenas noches qué pena es que yo quería hacer una pregunta aparte de lo de la clase este ciclo 3 es de sexto y séptimo profe qué pena la pregunta sí señora es de sexto y séptimo ahora es que mi esposo es de sexto y séptimo entonces él quería saber claro bienvenido y cómo se llama su esposo él es ya buenas noches César Castillo ¿cómo perdón? César Castillo desde Moniquiraboyacá hombre don César pregunta para usted a usted en qué lo ha beneficiado el tiempo qué cree usted con esto que estamos hablando del tiempo pues a ver el tiempo para mí nos ha hecho cambiar muchas cosas así como se dice por ejemplo también que nos hace volver viejitos sí que el tiempo también con estas cosas que han pasado de la temporada invernal de la temporada del fenómeno del niño también de lo que ha pasado con las pandemias sí todas esas cosas el tiempo nos ha hecho cambiar esas esa realidad mejor dicho ok muy bien César miren una cosa importante que ha dicho César y que ha dicho Conrado el tiempo nos ha hecho más hay algo que solamente el tiempo nos puede otorgar y ¿saben qué es? se llama bueno digamos que para hacerlo más místico se llama sabiduría esa sabiduría que solamente pasa con que solamente se gana con el tiempo y con la historia ¿sí? con los como nosotros hemos lo que hemos aprendido y cómo debemos reaccionar frente a diferentes situaciones entonces compañeros con base en eso el tiempo el tiempo no solamente nos ayuda a tener una mejor una longitud tener una medición entre el día la noche los años los siglos los ¿ven? sino que además también nos nos ayuda a tener sabiduría comprensión de los hechos de los sucesos ¿listo? importante eso tenerlo en cuenta a ver un segundo un segundo por favor es que un segundo 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 gracias que pena hasta el aprendizaje se obtiene con el tiempo por favor claro que sí el tiempo el tiempo el tiempo para nosotros tiene que ser una tiene que ser completamente ya que pena retoma el tiempo para nosotros tiene que ser completamente tiene que ser completamente aprovechado ahorita escuchaba yo les preguntaba sobre lo que pasó por allá en 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 yopal sobre el cuento del movimiento telúrico entonces me decían sobre los pues la situación que hay de 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 lo que es cómo aprender a vivir un movimiento telúrico si es y eso solamente nos lo ha brindado la experiencia ganada a través del tiempo es decir el tiempo junto con la experiencia se conforman en algo supremamente importante perdón porque pues nos ayuda a repito a mejorar como personas y esto precisamente es lo que hace las ciencias sociales entonces las ciencias sociales no solamente son un cúmulo de estudios de la sociedad del ser humano en un entorno social en un espacio lo que ha hecho en comunidad sino que también nos ayuda pues a mejorar continuamente que con el tiempo y la experiencia como les estaba diciendo son valiosísimos son supremamente valiosos entonces es para que lo tengamos presente y este es un concepto supremamente importante porque porque no por nada compañeros no por nada usted aprende a valorar más la vida a partir del paso del tiempo ven no por nada las cosas empiezan a tomar mayor importancia a partir del paso del tiempo entendiendo que el tiempo es una medida vamos entonces a mirar a entrar en materia voy a estar saltando así porque y sobre todo porque ustedes saben el tiempo para nosotros es muy escaso sobre todo para esto por eso tenemos que aprovechar entonces dentro de lo que estamos pretendiendo abarcar el día de hoy es sobre acerca de las teorías que existen sobre el origen de todo el origen de todo y el origen de todo tiene que ver bueno con el todo lo que tiene que ver con ahora sí estaba silenciando un poquito para que para que no nos interrumpieran tiene que ver entonces con la la gran pregunta de dónde viene la vida el universo compañeros esto ha sido una una constante pregunta que el ser humano a través del tiempo desde el momento en el que hace presencia en el planeta tierra desde el momento en el que utiliza su cabeza y se hace consciente de su existencia yo creo que la pregunta más vieja que existe es de dónde vengo como ser humano de dónde viene la vida y hay teorías científicas y hay teorías religiosas sí y cada una de esas teorías nos ayuda a comprender vean que esta es una de las preguntas que son tan importantes o sea ha sido tan importante que ayuda también a como apaciguar al ser humano sí me refiero a las personas las personas necesitan apaciguarse las personas necesitan comprender de dónde vienen para sobre todo de dónde vienen para apaciguarse sí y las la ciencia por eso entonces enmarca toda una cantidad de de estudios para saber y de teorías para dar respuesta a esa pregunta de dónde venimos y es que es muy complicada también darse es muy complicado tratar de entender de dónde venimos claro vuelvo y lo digo hay diferentes teorías y aquí no me voy a centrar ni en lo religioso ni en lo científico aquí la tarea de nosotros es simplemente la tarea mía es mostrarles a ustedes acabamos de salir de la semana santa pues en la semana santa presentan todas las películas de las de la biblia ¿cierto? entonces de las relatos de la biblia de hecho y una de ellas que a mí me parecía muy bacana y es precisamente la que tiene que ver con la respuesta a la la teoría de dónde viene la vida cómo cómo se inicia la vida ¿ven? ok una de las teorías es esta la que ustedes están viendo ahí en pantalla se llama la del Big Band dice que hace un poco más de 13 mil ochocientos millones de años o sea piensen en la unidad de tiempo que son 13 mil ochocientos millones de años ¿sí? el universo se ha venido expandiendo a partir de una explosión ¿sí? de una explosión boom ese boom esa gran explosión que significa ese Big Band Bank pues es una gran explosión eso es lo que traduce fue lo que lo que la materia se vino condensando formando planetas formando postelaciones formando gases cósmicos formando estrellas y pues posteriormente algo en que nosotros de lo que nosotros gozamos que es la vida el universo no ha dejado de expandirse según esta teoría piensa en eso imagínense en 13 mil ochocientos millones de años que ha venido expandiéndose el universo a partir del Big Band de la gran explosión y se ha venido expandiendo a una velocidad impresionante entonces imagínense qué tan grande puede ser el universo si hace 13 mil ochocientos millones de años se expande hue madre es muy grande es demasiado grande pero conocidos nosotros solamente tenemos el o sea conocidos por parte del planeta de la vida humana solamente pues el planeta tierra obviamente pero déjenme contarles algo así rápidamente ¿creen ustedes que en otra parte del universo de pronto hay vida sabiendo que lleva el el universo expandiéndose hace 13 mil ochocientos millones de años ¿creerían ustedes no me respondan por favor cada quien allá en su en su cabeza simplemente es una pregunta que podrían ustedes quedar cuestionados ¿no? ¿será que puede existir vida? las condiciones de vida que se dieron para aquí en este sistema solar y se llama sistema solar que está dentro del universo que hace parte de una de una organización cósmica que se llama la la bueno el sistema solar y la vía que pertenece a la vía láctea ¿sí? toda una organización cósmica pues ¿será que no hay vida en otra parte? el ser humano no conoce otras partes del universo ni siquiera por fuera del sistema solar ni siquiera por fuera del sistema solar el sistema solar decían que tiene nueve planetas luego que no que tiene ocho no que si son nueve pero pues en ese orden de ideas ni siquiera hemos podido salir del sistema solar pues esto es muy complicado esto es bien bien interesante porque entonces no hemos no hemos conocido absolutamente nada absolutamente nada sin embargo la vida para que se dé en este planeta tierra como nosotros la conocemos tuvo que tener unas condiciones completamente exactas compañeros ni siquiera es que es una cuestión tan 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 exacto pero tan exacto que es milimétrico milimétrico para que la vida se dé en las condiciones como en el planeta tierra se está dando según la teoría del Big Bang porque si nos acercáramos un poquito más al al sol de como estamos en este momento los polos se derretirían los polos el polo norte y el polo sur donde están esos casquetes casquetes polares y la vida no no tendría las mismas características que tienen que tenemos ahorita quizás si existiéramos no 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 contaríamos con esta misma no sé con esta misma forma como nos estamos viendo si existiéramos ven un pequeño cabeceo un pequeño cabeceo como mantiene la tierra la tierra mantiene en este movimiento si aparte de hacer una traslación también hace una rotación alrededor del sol la traslación es la que nos dice a nosotros cada o sea la que nos ayuda a entender que hay día y hay noche si porque la tierra gira alrededor del sol y entonces nos ayuda a comprender que hay día y que hay noche eso se llama traslación y la rotación es alrededor del sol entonces va girando sobre su propio eje y alrededor del sol pero un pequeño cabeceo y nuevamente la vida casi que se desaparecería en las condiciones como las conocemos es que es impresionante poder entender toda esta perfección de lo que es la vida ven no se necesita vean una cosita no sé que el que el que la atmósfera nuestra atmósfera que es respirable pues nuestra atmósfera puede llegar a verse completamente completamente eh agredida pues irrespirable por decirlo de alguna forma eh si nosotros o sea si en el si en el ambiente si en la misma atmósfera existiera un solo eh ingrediente de más ya no sería respirable y nuestros pulmones nuestro todos desaparecería compañeros de verdad esto para comprender la vida es es una exactitud ni la más tremenda y posiblemente de eso se tratan las teorías del origen de la vida ven la perfección de la perfección y este es un modelo científico desde acá nos están explicando un modelo científico pero obviamente existen otra serie de modelos otra de las teorías que nos explica cómo cómo nace la vida es donde bueno la que nos acaban de la que les estoy diciendo que nos acaba de donde acabamos de salir pues es la semana santa no entonces esta se llama la teoría creaciones existen múltiples pero solamente vamos a tomar voy a voy a explicar dos pero esa teoría creacionista vista desde lo religioso católico si esta figura que ustedes están viendo ahí esta imagen que ustedes están viendo ahí si ven entonces hay un hombre que está tratando de alcanzar un dedo tampoco es que esté haciendo mucha gana pues para para tocar aunque sea el dedo y hay otro señor montado encima de un como de unos ángeles como de algo que los está que lo también está también quizás en son de ayuda no como socorriendo quizás eso que ustedes están viendo se llama la creación la pintura si el origen de la vida pintado por un señor que se llama Miguel Ángel Bonarotti y esa creación ese origen pues es muy católico si es voy a centrarme un poquito utilizar solamente la imagen que les estoy mostrando para explicar entonces eso lo pintan en un momento en el que las personas solamente estaban pensando en que lo divino todo lo católico si si el dios católico el dios cristiano pues ni siquiera tenía forma no le habían dado forma pero llegó un señor un personaje supremamente importante para la historia y es supremamente importante porque no no le dio o sea imagínense ustedes que pintó a dios o sea dibujó a dios le dio una forma y lo dio lo dibujó como un completo ser humano a pesar de que las escrituras ya habían decían que se había creado a imagen y semejanza pues el primero en darle forma fue este señor Miguel y lo pinta de esta forma miren y el que está acá es Adán si ese que está ahí que estoy señalando con el cursor ese tipo es Adán que como les digo no es que tenga mucha gana pues de en la pintura no es que le vea muchas ganas de cogerle la mano a dios salió como flojo el hombre entonces esas teorías esa teoría creacionista que desde la religión católica cuenta que fue dios que a partir del barro y a partir de arcilla de barro pues principalmente forma al hombre y que el hombre después para que no quedase solo le toma un pedazo de su cuerpo también y conforma y hace a su compañera la mujer cierto esa es una esa es una visión creacionista es decir que un dios el dios católico cierto crea absolutamente todo y en la biblia lo cuenta que son siete días cierto que en el último de sus días ya esta vaina quedó tan bacana que hay que poner a alguien para que disfrute aunque sea y el hombre y pues dios dios creamos al hombre ahí y para que no esté como tan solito entonces le creamos a la mujer para que tengan que expandirse conocer y demás entonces para que ambos entretengan no les dio ningún regalo solamente el mundo imagínense entonces bueno pero así como está la teoría creacionista del dios católico también existen otros dioses de otras de otros creencias de otros pues que también le dan también creen en que fueron diferentes dioses los que crearon la vida como les digo la pregunta más grande que ha tenido el ser humano es de dónde venimos de dónde nace la vida de dónde se da la vida los griegos hablan de algo que se llama el apeirón y el apeirón es la suma de los diferentes elementos ven es el todo el aire el fuego el agua dicen que nosotros venimos de allá bueno no nos confundamos con eso es simplemente para decirles que esa es una gran pregunta que la religión la religión ha ayudado a entender ¿sí? entonces y las diferentes creencias y para nosotros colombianos créanme que también existe una historia sobre el origen de la vida ¿sí la han escuchado? es la del señor la del dios bochica ¿sí? que le da un golpe a una bueno es todo un origen dice que el hombre viene del maíz por ejemplo está dando una respuesta a una pregunta enorme ¿de dónde viene la vida? el caso es que nosotros ya estamos acá ¿sí? ya es una pregunta que como les digo la la las sociedades como les digo las las diferentes civilizaciones han tenido que tratar de resolver y el caso es que nosotros ya estamos acá y como nosotros hemos estado acá a través del tiempo pues hemos organizado nos hemos organizado en diferentes sociedades ¿ven? en diferentes sociedades esas sociedades tienen que ver compañeros con como se organizaron pues las las la necesidad del ser humano en buscar siempre un grupo para poder subsistir para poder vivir es que aprender a vivir en sociedad es importante eso es natural en el ser humano aprender a vivir en sociedad y es precisamente lo que nos ayuda a entender las ciencias sociales porque el ser humano solo no es que pueda hacer mucho ¿ven? el ser humano solo no es que pueda lograr muchas cosas pero el ser humano en sociedad ¿qué puede llegar a lograr? entonces mire lo que dice ahí las primeras civilizaciones ¿ven? surgimiento de las primeras civilizaciones y eso es precisamente algo de lo que ha pasado a través del tiempo a través de la historia de cómo es que las personas se han logrado organizar para poder vivir ojo vivir convivir porque en ese momento de la historia las personas vivían hoy en día nosotros sobrevivimos a lo que nos toca pero para ese momento de la historia bueno cada momento tiene sus propios afanes en la historia pero para ese momento las cosas eran una cosa se vivía de una manera supremamente y ya vamos a ver digamos diferentes momentos donde la vida empieza a tomar el vivir en comunidad empieza a tomar un diferente no sé una manera bien particular cierto unas características bien particulares entonces yo quisiera saber qué dice a ver por favor cuéntenme ustedes qué se les viene a la cabeza con la palabra civilización a ver levante la mano quien vaya a participar qué se les viene a la cabeza con la palabra civilización conrado cuéntame cuando oigo esa palabra entiendo que son un grupo de personas que comienzan a tener como un propósito y todos juntos comienzan a trabajar en base a eso y eso crea que ahora se organice y entonces puedan ahora sí llegar al propósito que ellos deseaban ok muy bien conrado muchas gracias pero conrado decía algo civilización tiene que ver solamente con personas qué creen ustedes y por qué solamente con personas civilización civilización con costumbres y deberes costumbres y deberes hablar pero por qué tiene que ser o sea por qué se le debe llamar al grupo de personas civilizaciones por qué que acaso los animales no pueden tener civilización o qué qué creen ustedes a ver conrado cuénteme no profesor porque ahora cuando hablamos son personas por qué porque nosotros somos los que pensamos los que tenemos conciencia los que podemos razonar y en el caso de los animales o de la vegetación no ocurre eso entonces por eso ahí dan reforma la civilización pero con personas muy bien muy bien conrado somos los que razonamos a ver julio qué crees tú buenas noches buenas noches compañeros civilización el aporte mío es que es estar como actualizado en las normas leyes estatutos y mandatos que hay ahora hoy por hoy porque como lo decía el profe antes se vivía ahora se sobrevive entonces es estar como actualizado a todo lo que tenemos en estos momentos gracias gracias julio que dices tú aurora a ver aurora te escuchamos yo sonia bueno la para mí la civilización es un conjunto de costumbres ideas creencias culturas conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución perfecto muchas gracias por la participación entonces de qué se trata todo esto muchachos porque yo les hacía el hincapié en lo que tiene que ver con bueno somos porque con personas y no con animales bueno resulta y pasa que se le llama civilizaciones exactamente como nos decía entonces ahorita Conrado a los seres que tienen una capacidad de razonar cierto pero sobre todo a construir entre sí normas a seguir normas a creer en la norma sí a tener un propósito basados en un conjunto de normas entonces son grandes civilizaciones precisamente porque lograron comprender ese tipo de cosas claro tienen otras características pero trascendieron en la historia porque fueron ordenados porque fueron X, Y, Z pero sobre todo porque creían en sus normas ustedes creen que hoy en día nosotros nosotros que a ver les pongo el siguiente ejemplo de cuáles son los colores que tienen el que tiene el semáforo verde, rojo, naranja excelente ¿qué hacemos en el rojo? paramos excelente ¿qué hacemos en el verde? seguimos seguimos ¿pero qué hacemos en ese naranja o amarillo? estamos como atentos para seguir o para sí, para parar eso es lo que dice eso es lo que dice el escrito pero los invito a que vayan y miren ustedes hagan un ejercicio simple demorecen un semáforo un semáforo no más en donde frenen y verá o si están caminando demorecen un semáforo y se van a dar cuenta cuántas veces a pesar de que nosotros sabemos que eso es para cuidarnos pero cuántos de nosotros estamos entonces eh buscando entonces eh hombre ¿qué hacemos cuando llega el amarillo o el naranja o aceleramos eso cuál frenar o cuál esperar ¿no? de una vez arrancamos como si esperando que para que no nos vean o algo así las normas eh infortunadamente en este momento de la historia pues no somos no le estamos creyendo mucho a ellas simplemente están ahí y las dejamos pasar eh no le estamos creyendo a a a lo que al respeto por las normas no le estamos creyendo al respeto por lo que de vivir en sociedad ¿ven? y eso precisamente es lo que hizo grandes a las civilizaciones el afán a la evolución el afán a la evolución bien ¿ven? entonces bueno ¿cuáles fueron estas grandes civilizaciones? vamos a ver nos estamos estamos hablando que básicamente eh ¿cuáles fueron las primeras las características para poder hablar de grandes civilizaciones? bueno miren salieron seis ¿se acuerdan que yo les dije que tomaran nota? bueno ahí les mando claro que esto yo se los voy a mandar a ustedes al grupo eh pero de todas formas en sus apuntes vayan tomando nota la primera se asentaron en llanuras fértiles bañadas por ríos es decir la vida las civilizaciones siempre se hicieron en los grandes en donde habían recursos hídricos ¿sí? entonces donde habían eh ríos eh donde había facilidad para poder tomar o poder utilizar el agua ¿sí? entonces el agua es sinónimo de vida por ejemplo si el agua es sinónimo de vida ¿por qué carajos la contaminamos? ¿por qué si el agua es sinónimo de vida ¿por qué carajos no la cuidamos? decían ahorita un compañero el afán de la evolución en estos momentos por eso no estamos estamos pasando en la historia simplemente como como quien pasa una o sea ni siquiera estamos dejando huella en la historia o bueno la estamos dejando pero porque somos en este momento una sociedad un grupo de personas depredadores de depredadores que nos estamos qué pena con ustedes pero hay algo que yo utilizo siempre en las clases que se llama la fuerza de expresión y es para hacer entender ideas entonces nos estamos cagando la naturaleza nos estamos cagando la vida porque estamos dañando y es que no estamos considerando y por eso las grandes civilizaciones si lo tuvieron presente quizás por eso fueron grandes como les decía ¿por qué entonces si el agua es sinónimo de vida? ¿por qué no los cuidamos? tuvieron numerosas ciudades bueno ok tuvieron sociedades jerarquizadas en estamentos cerrados es decir siempre mantuvieron un orden una cuestión orgánica ordenada para poder para poder entender lo que son las el 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 mandato sí o sea la la digamos que la manera como se se podían organizar desarrollaron una importante arquitectura monumental monumental entonces si ustedes se dan cuenta y las imágenes que están viendo ahí miren una de las cuando vayan que digan no pues estamos de vacaciones vamos ¿a dónde vamos? no pues vamos para bueno piensen en ir al espacio ahorita están haciendo paseos para el espacio y saben cuál es la única estructura elaborada por el ser humano que se ve desde el desde el espacio esta de acá vea ahí se las estoy señalando el Amazonas la muralla china esa que se que el que el ser humano construyó es lo único la única arquitectura sí que elaborada por el ser humano obviamente pero que desde el espacio se ve en la muralla china entonces cuando dicen desarrollaron importante arquitectura monumental pues nomás piensen en la muralla china que tiene podría casi que recorrer toda podría no podría casi que darle la vuelta a Colombia un par de veces con eso les digo todo construida por el ser humano sí aquí no vamos a meter a los a los extraterrestres ni a nadie de eso no se trata y tampoco es ay que es que las pirámides las construyeron no o sea démonos un poquito de crédito aunque sea si démonos un poquitico de crédito eso lo construyó con las personas el ser humano el ser racional sí cuál es extraterrestre ni qué extraterrestres ahorita no estamos hablando de eso hay teorías que hablan de ese cuento y ni siquiera teorías hay bueno sí dejémoslo en teorías pero hay que darnos crédito también nosotros ¿no les parece? en ese por lo menos en eso tuvieron un gran desarrollo científico y cómo no si estamos hablando de que fueron las grandes civilizaciones las que precisamente ayudaron a entender por ejemplo la matemática la astronomía las estaciones entre otras cosas ¿sí? tuvieron un modelo económico basado en la esclavitud tuvieron un modelo social basado en la esclavitud esas son grandes características principales características de las grandes civilizaciones para entender las grandes civilizaciones entonces además también pues hablemos de lo que fueron digamos así rápidamente para poder comprender entonces estas que se están nombrando acá rápidamente no me voy a detener puntualmente voy a explicar algunas simplemente pero para hacernos para hacer comprender para hacerme comprender existen unas líneas de tiempo esto que están viendo ustedes acá son las famosas líneas de tiempo ¿sí? entonces va desde lo que aquí se coloca como edad de piedra es decir un momento en la historia un momento en sí en la historia en el que las personas los seres humanos se juntaron en grupos que se llamaban clanes y la la unión de varios clanes hacían algo que se llamaban genes entonces ¿cómo se qué era a diferencia del clan cómo se diferenciaban los clanes de los genes? entonces un clan tenía que ver con los que nacían alrededor de una madre ¿sí? entonces la mamá y todas las personas que nacían alrededor de ella y todos quienes se juntaban alrededor de él varios clanes se conformaban varios clanes conformaban genes así se llaman clanes y genes entonces eso se conformaban en eso en agrupaciones que estaban organizados ¿mhm? organizados para cazar para alimentarse para mantener sus tradiciones para cultivar para educar en sobre todo esto es el cuento que les estoy diciendo de mantener sus tradiciones en donde el ser humano el más viejo cobraba un valor impresionante la mujer tenía un valor impresionante en ese momento de la historia la mujer tenía un valor ojalá 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 lo tuviera en este momento el mismo valor que tenía en ese entonces la mujer porque era la que daba la vida de ahí en adelante una cantidad de cosas culturales y religiosas que adornaban alrededor claro el hombre era el que cazaba el que daba la fuerza el que otorgaba sustento pero quien daba la vida la mujer y los y los viejos eran los poseedores de la sabiduría y entonces parte de la tradición que había era que se sentaban alrededor para escuchar las historias para poder contar transmisión una transmisión cultural ¿sí? oralmente porque los decían los contaban entonces esos cuentos que los que ellos tenían hagan de cuenta cuando los abuelos le contaban a uno varias cosas y uno escuchaba con como con esa gana de seguir queriendo saber más entonces de eso se trataba ¿ven? los viejos eran considerados los sabios ¿ven? los viejos eran no solamente o sea ¿y eso qué lo daba? lo que le decía al principio la experiencia ¿sí? entonces era para que para que lo tengamos en cuenta a eso le llamaron la edad de piedra por el tipo de herramientas que utilizaban ¿ven? entonces habrá alguna pregunta que dice profesor ¿y cómo así qué herramientas ellos utilizaban? pues claro compañeros pues para cazar les utilizaban les sacaban filo a las rocas para hacer las lanzas con las que cazaban para cortar utilizaban la roca entonces la edad de piedra más adelante hay otro momento en la historia que le llaman la edad de hierro la edad de brox bueno y así sucedió nuevamente ¿ven? entonces eso para que quede claro otra gran civilización estamos hablando de Grecia y voy a detenerme en esta un poquito pues porque los griegos compañeros los griegos fueron los que o sea nuestra civilización nuestra forma de vida depende en un qué sé yo en un 60% de la civilización griega o sea esto que nosotros estamos conociendo hoy como democracia por ejemplo viene de allá viene de los griegos el estudio de la astronomía de las matemáticas de la música de la biología de la ciencia de la filosofía viene de los griegos las grandes hay algo que un personaje supremamente importante en la historia que van a escucharlo ustedes de pronto más adelante es un personaje que se llama Pitágoras se llamó Pitágoras el hombre medía las cosas imagínense todo lo o sea el tipo fue tan berracamente inquieto mentalmente hablando que fue a partir de la medición que descubrió la música por ejemplo o sea una cosa impresionante ven y así sucesivamente otras cosas que la civilización griega nos trae entre ellos la filosofía la filosofía que nos enseña a bueno nos da respuesta a los grandes cuestionamientos sí de dónde viene la vida entre otras cosas que utilizaron los mitos que utilizaron bueno la ciencia demostrable y las preguntas que tienen que ver con el ser con el ser preguntas que hoy en día hoy en día son tan válidas compañeros pero tan válidas eso que ustedes han escuchado con ese cuento de que nosotros hemos con lo que nos hemos estrellado múltiples ocasiones que tienen que ver con la depresión han escuchado seguramente sí ese cuento de la depresión pues son muchos cuestionamientos que nos llegan a nosotros a cada uno de ustedes sí en donde en ocasiones nos agobian nos llenan nos nos sobrepasan esas preguntas esas situaciones pero son situaciones que desde la filosofía se han venido trabajando desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo entonces por eso es tan importante la civilización griega luego nos hablan de los catay que bueno aquí importante todo lo que tiene que ver con las navegaciones el uso de los de las de las ¿cómo se llama? las herramientas que pudieron llegar a a utilizar a partir de lo que fue la navegación Egipto porque Egipto para mí es importante recordárselos a ustedes porque Egipto es la primera civilización y escúchenme por favor la primera civilización que habla de la vida después de la muerte pues hablar de la vida después de la muerte es ya son planos trascendentales son planos importantes que pronto hoy en día nosotros lo tenemos resuelto por creencias religiosas ¿cierto? pero para ellos fue todo un estilo de vida a plenitud a plenitud claro existieron diferentes jerarquías sociales en donde algunos creían más que otros en donde pues las pirámides de Egipto esas pirámides que nosotros vemos en la televisión y que algún día ustedes van a conocer cuando también en otras vacaciones de Semana Santa digan no vámonos es para Egipto qué carajos de Melgar qué carajos no vamos para Egipto y se van para Egipto y llegan a conocer las pirámides pues esas pirámides fueron esos grandes monumentos que ellos nos dejaron ¿cierto? entre otras cosas no solamente como les decía los grandes monumentos sino también esa vida después de la muerte esa creencia en la vida después de la muerte ¿sí? tanto así que ellos escribieron un libro que se llama el libro de los muertos en donde bueno ustedes han escuchado ese cuento de las momias ¿cierto? las momias que resultan tener un un concepto un poco tenebroso y toda la cosa pero pues el cuento de las momias en realidad bueno si era tenebroso la manera como los momificaban porque en últimas les sacaban absolutamente todo lo que tenían por dentro que entre otras fue una civilización que ayudó mucho a los conceptos de la medicina les sacaban por por la nariz el cerebro imagínense ustedes ¿eso para qué? pues para que la persona no se fuera a a descomponer pues ¿ven? y las con algas marinas y con pues diferentes ¿cómo se llaman? como telas los cubrían para que la sal marina y no los dejase descomponer pero los como creían en la vida después de la muerte pero en la vida no espiritual sino física por eso era que los enterraban con todos los 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 tesoros ¿ven? entonces cuando vayan de paseo a vacaciones no se les haga raro de pronto que si pasan por allá por una de las de las pirámides de pronto se encuentren por ahí una vaquita de esas de los de los faraones que les enterraban con todos los compañeros eran con todos los los las riquezas que tenían los faraones por eso existen cazadores de de esas riquezas es es hay toda una ciencia se llama la egiptología por ejemplo y pues por último Roma que Roma pues nos ayuda a es es importante también entender a Roma como una gran civilización porque Roma a ver cómo me hago entender Roma fue el primer la primera civilización que ocupó prácticamente un continente a partir del imperialismo que ellos generaron ellos fueron una ciudad de imperio la primera ciudad de imperio Roma ven una cosa impresionante desde el occidente desde lo que hoy es Portugal hasta más o menos lo que es la India ven eso es mucho 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 eh cómo decirlo mucho terreno por recorrer o sea ni siquiera mucho demasiado eh ok entonces con base en eso compañeros entendemos que Roma es muy muy trascendental en este cuento de las grandes civilizaciones además porque Roma absorbe a Grecia y toda su cultura es absorbida pues porque la como les digo pues la la imperializaron la absorbe y todas sus creencias todas sus eh bueno toda su civilización como tal la la pone a disposición propia y pues bueno se convierte en esto que fue la civilización Roma ven eh aparte de eso nuestro idioma nuestro idioma es una lengua romance es decir es viene de una derivación eh de esas de esos de ese idioma romano una lengua latina pues eh del latín del bueno y hay una derivación enorme que vienen desde ese momento de la historia si el francés el italiano el portugués castellano pues es lengua son lenguas romances a diferencia del inglés el inglés es un idioma anglosajón ven bueno hasta hasta ahí hay alguna pregunta comentario o demás no señor tú me has aclarado profe ok maría muchas gracias conrado cuéntame excelente profesor todo claro muy bien explicado muchas gracias ok bueno muchas gracias de pronto alguien algún tipo de no sé que no le haya quedado claro o algo así bueno ¿saben por qué? porque es que vamos a saltar a otro tema importantísimo que tiene que ver con algo supremamente eh profe quería preguntarle si esta charla o esta reunión lo mandan en video claro sí 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 porque es que yo no yo no estuve casi conectada tanto con lo que estoy un poquito ocupada y a ver si pronto me lo pueden mandar porque es que no la escuché toda listo está grabando bueno profe bueno pasamos ahora entonces a lo que es esto la geografía entonces aquí viene una pregunta buenas noches disculpe buenas noches ahora con Javier Acosta de Buena Esperanza hombre Javier ¿cómo está? cuéntemelo bueno no hasta ahorita me estoy conectando porque era que no estaba ahí donde estaba pues no tenía internet ahora me estoy conectando bueno mi hermano sí era para preguntarles si la o sea el video nos lo iban a poder enviar por por el grupo claro que sí claro que sí ah ok dale gracias otra cosa profe hay ¿cómo que llama? hay unos que tienen abierto el micrófono y se escucha mucho el ruido un niño una niña no sé listo listo muchas gracias dale pues profe gracias bueno Javier Acosta que tienen prendido el micrófono ya vamos a ver entonces de qué se trata espérenme un segundo y yo les colaboro con eso ay Dios ok ya creo que ya lo apagaron bueno vamos a hablar de eso geografía entonces cuando hablamos de geografía ya vamos a dejar de lado un momento vamos a dejar de lado un momento la historia y vamos a pasar a esto que es la geografía que también hace parte de las ciencias sociales ¿ven? entonces cuando hablamos de geografía bueno aquí está definida pero cuéntenmelo ustedes geografía ¿qué recuerden qué era lo que se le venía a uno a la cabeza cuando hablaba de geografía a ver quién me cuenta geografía Conrado cuéntamelo bueno yo la trataría de definir o lo que se me viene de geo de tierra y como que uno puede este escribir o dibujar las partes de la tierra es lo que se me viene a la mente ok muy bien geografía entonces piensen una cosa y hagan el ejercicio miren cuando hablamos de geografía muy bien Contrado gracias por lo que estabas diciendo eh profe qué pena hay una persona que tiene el micrófono prende y se escucha muy feo ya espérame un segundo ya ya lo apagaron profe ok gracias eh profe qué pena Anderson Pedraza también tienen en sentido el micrófono ya lo apagaron ya lo silenciaron muchachos cuando hablamos de geografía decimos que geo es una palabra compuesta ¿no? entonces geo ¿qué es? ya no lo dijeron tierra y grafía entonces significa ojo a esto porque esto cuando vayan a quien quiere ser millonario ustedes se van a acordar de mí y entonces van a preguntar caramba ¿qué era lo que significaba? y pueden perder una cantidad de millones entonces ojo geografía significa geotierra y grafía viene de descripción entonces geografía significa la descripción de la tierra ¿listo? un segundo que le voy a abrir a mi hija gracias gracias ya volví entonces descripción de la tierra piensen una cosa el planeta tierra describir el planeta tierra es una cosa impresionante compañeros pero ni siquiera monstruosa es una cosa brutal describir el planeta tierra es es algo demasiado que solamente la geografía podría ser ¿ven? aquí lo toman y nos dicen bueno geografía pues se refiere dice que es la ciencia que estudia la relación entre las sociedades y el espacio que habitan y su objeto de estudio su objeto es analizar la dinámica de esta relación es decir entre las sociedades y el espacio ¿ven? entonces miren una cosa piensen en en describir describir significa pintar con palabras eso significa describir entonces pintar con palabras el planeta tierra es una vaina repito monstruosa por eso la geografía compañeros está dividida en tres y tomen nota tres la primera geografía física ¿ven? describe todo lo que es el terreno en los cuerpos de agua las elevaciones todo 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 lo que ven todo lo que tiene el planeta tierra inclusive de lo que ve y lo que no se ve como es su atmósfera la geografía biótica que tiene que ver con todo lo que si digo biótico pues nos referimos es a la vida ¿ven? es decir a lo que tiene vida dentro del planeta tierra a los animales y a las plantas pero ojo que no es no es la la descripción de los animales en el planeta no es el entorno bueno entonces la geografía describe es el entorno en el que viven los animales y el entorno en el que viven las plantas entonces aquí les voy a hacer una pregunta de quién quiere ser millonario a ver para todos no por yo creo que todo a ver cuénteme una cosa ¿cómo se llama la planta emblemática de colombia? levanten la mano la orquídea ¿quién dijo? ¿quién dijo? ¿quién dijo? caramba Bernardo muy bien Bernardo ojo listo perfecto la orquídea excelente pero no me has me has dado solamente la mitad de la respuesta ¿cómo se llama esa orquídea? no jodas que los corché ¿cómo se llama esa orquídea? atalayas 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 ¿cómo? ¿cómo? la catalyas oh qué bien ¿cómo? la exacto catalyas bueno catalyas 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 entonces cuando cuando vayan a quien quiere ser millonario entonces ustedes se van a acordar de mí y responden pero ojo porque catalyas era la película que se llama la colombiana y le colocaron la colombiana es la película la que le dejaba la orquídea en el pecho a los que asesinaban eso eso muy bien las películas sirven también pero entonces lo que estudia precisamente la geografía física la geografía eso se llama la fitogeografía es precisamente es precisamente el entorno nosotros tenemos solamente las características y digo nosotros Colombia tenemos las características suficientes para poder producir o sea para que la vida de esa planta pues florezca de esa manera ¿ven? entonces eso es lo que estudia entonces la presión atmosférica la lluvia la temperatura el tipo de suelo eso es lo que hace la diferencia entre la geografía la fitogeografía ¿ven? importante tener en cuenta porque nosotros tenemos o sea nuestra geografía nuestro paisaje pues geográfico es o sea ustedes bueno ustedes más que cualquier otra persona todas las personas que están más pegadas al campo pues saben de lo que les estoy diciendo frente a nuestros paisajes al tipo de cuidado a las plantas a la tierra ¿ven? eso no eso no es no es gratis ¿sí? yo me acuerdo que había una cuestión que se llamaba el almanaque Bristol entonces en el almanaque Bristol nos mostraba una cuestión que tenía que ver con las fases lunares y decían también en qué momento era que se podía sembrar y todo ese cuento eso en realidad se refiere a la fertilidad al momento de la fertilidad de la tierra de las condiciones bueno todo eso y eso es lo que hace eso es lo que hace que la fitogeografía pues se comprenda de una forma diferente ¿listo? ojo para tener en cuenta si ese ustedes ¿de dónde creen que es este espacio? ¿recuerdan cuál era la definición de geografía? se las voy a poner otra vez miren la geografía es la ciencia que estudia la relación entre las sociedades y el espacio que habitan sociedades y el espacio que habitan miren por favor esto y dígame ¿en dónde creen que es eso? como en la desentradora de un río desentradora de un río ok muy bien ¿dónde más podría ser? no eso ya no Gloria cuando es cáncer es cáncer no hay nada que hacer es un basurero es un basurero ok en el mar donde va tanto también donde nacen la es un relleno sanitario dijeron por ahí en un momento este profe también es donde están los nacederos de las aguas ok bueno se aterrarían porque lo que les estoy mostrando es el Amazonas ese es el Amazonas entonces desen cuenta de lo que les estoy mostrando si estamos hablando que la geografía repito acá la geografía entonces estudia la relación entre las sociedades y el espacio que habita mire lo que nosotros estamos dejando como sociedad en el pulmón del mundo sabían ustedes que uno de los destinos turísticos más apetecidos que existen en este momento no solamente para Colombia sino también para los países vecinos es el Amazonas pues bueno mire la responsabilidad que nosotros tenemos cuando hablamos de geografía cuando hablamos de vuelvo a repetir de responsabilidad esto es el Amazonas es una población en el Amazonas la población es mínima pero la cantidad de basura que se está dejando por la irresponsabilidad desde el punto de vista turístico porque es que en el Amazonas solamente hay un acopio de basura se llama el jaguar solamente hay uno pero se necesitarían cuatro cuatro dentro ven entonces no estamos siendo responsables mire todo lo que estamos de lo que estoy hablando pues que tiene que ver con nuestro espacio geográfico con nuestro paisaje y de la manera como nosotros interactuamos con él nosotros como sociedad tendría que ver profe por ejemplo el tema de la mina del cerrejón que es a cielo abierto donde cambiaría el tema geográfico cierto claro que sí muy bien en el cerrejón pues que entre otras es la mina más grande del mundo a cielo abierto a veces nosotros creemos que cuando dicen que hay cosas que solamente pasan en otras partes del mundo y que no sé qué no 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 en colombia tenemos la mina más grande del mundo a cielo abierto a cielo abierto la mina de carbón el cerrejón que también hace parte pues de un paisaje geográfico claro que sí pero digamos que lo impactante de esta fotografía que les estoy mostrando que hace parte de un de un escrito de una columna que sacó el espectador no hace mucho que me llamó muchísimo la atención y de una vez la tomé porque me pareció importante sobre todo para que ustedes pues se den cuenta la dimensión en la que estamos cuando estamos finalizando el bachillerato compañeros no estamos solamente llenándonos de datos estamos en realidad siendo más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor ven y así como sucede esto que entre otras me permito decirles cosas que pasan a nuestro alrededor tienen que ver por ejemplo yo les decía todo este cuento del turismo es supremamente importante poderlo tener en cuenta porque entre otras somos una potencia aún inexplorada para todo el tema de lo que es el turismo eso es supremamente importante después de que acabaron después de que se acabó este cuento de los diálogos de paz se descubrieron o se descubrieron porque ya sabíamos que estaban pero se abrieron aproximadamente aproximadamente 16 corredores turísticos en todo Colombia de donde cuando terminaron los diálogos de paz 16 corredores turísticos que le dieron la oportunidad para que aquí viene una pregunta que se las dejo a ustedes por favor para dañar nuestro ecosistema o para aprovecharlo responsablemente si la geografía habla del entorno de la manera como sociedad interactuamos con nuestro entorno entonces importante tenerlo en cuenta y bueno más adelantico como les dije hablaremos del tema si hablamos de que es un paisaje geográfico entonces a ver vamos a Alicia como cuéntame por favor Alicia estás viendo la pantalla Alicia Garzón Don Bernardo Gómez estás viendo la pantalla sí señor Don Bernardo por favor ayúdame a leer lo que dice paisaje ahí en esta en esta diapositiva el paisaje geográfico entonces cuéntame ayúdame a leerlo por favor bueno sé que algunos están desde el celular entonces vamos a hacerlo voy a hacer la lectura dice el paisaje profe buenas noches yo se lo leo a ver Don Bernardo el paisaje geográfico dale lo lee el compañero lo leo yo profe por favor dale María el paisaje geográfico sí ayúdale conrado por favor yo profe el paisaje geográfico o espacio geográfico es toda la región de la superficie del planeta que presenta rasgos constitutivos similares es decir que representa una descripción geográfica más o menos uniforme puede puede haber por lo tanto muchos tipos de paisajes geográficos dependiendo de los de los criterios que se utilizan para su estudio en todos los casos se trata de una manera de mirar y comprender el paisaje terrestre una mirada construida por los seres humanos muchas gracias lady muchas gracias entonces miren lo que es el paisaje geográfico compañeros si hablamos de lo que es el paisaje geográfico es que absolutamente todo todo a nuestro alrededor se convierte en un paisaje ven todo a nuestro alrededor hay cosas que son intervenidas por el hombre y hay otras que no y cada una puede tener sus propias características esas características es lo más importante es lo que es lo que define a ese paisaje geográfico es lo que define a ese paisaje geográfico entonces miren esta imagen que tienen que les muestro a continuación donde eso tiene cara como de ser por allá en europa si o no eso tiene cara por allá de ser quien sabe de que parte es un paisaje único es una postal ni siquiera es una cosa hermosa aquí hay gente de boyacá si cierto es como el cocuy el páramo el cocuy pareció la laguna de tota bueno muy bien muy bien es el cocuy uno de los paisajes más hermosos que tiene Colombia nuestra geografía colombiana se llama el nevado del cocuy eso por no nombrar cualquier cantidad que hay cierto y este es un paisaje que ha sido intervenido por el hombre no ahí no hay ningún tipo de intervención sin embargo les cuento que esto en este momento lo único que queda si ven que estoy señalando con el cursor el poco casquete polar que hay aquí en este pedazo todavía se encuentra el maestro Alfredo por acá creo que ya no bueno porque le quería preguntar porque precisamente él tiene un trabajo precisamente de allá del nevado del cocuy pero bueno este casquete polar ha venido desapareciendo con el tiempo no tiene la intervención del ser humano de manera directa pero pues las elevadas temperaturas que han sido producidas por aquello de la del efecto invernadero que estamos viviendo pues ha venido desapareciendo se ha venido derritiendo estos casquetes polares y este es un paisaje geográfico pero miren este otro este es un paisaje geográfico también y tiene toda la intervención del ser humano es un paisaje hermoso dice Claudia es una selva de cemento es una selva de cemento excelente Bernardo no y eso a esta hora en donde cuando se tomó esa fotografía pues estamos diciendo que son en realidad es algo no mayor a las siete de la noche antecitos de las siete de la noche cuando la luz de la de lo opaco que va tornándose la noche en noche perdón contrasta con la luz artificial se ve algo muy bonito pero pare de contar es digamos que como paisaje también es muy válido y hace parte de esto que son de lo que a lo que me estoy refiriendo que son los diferentes tipos de paisaje ven ahora miren este otro que es un paisaje que es mixto si y miren lo que dice ahí el paisaje geográfico constituye el objeto de estudio esencial de la geografía pues a través de su comprensión puede organizarse la superficie terrestre de acuerdo a criterios discernibles esta es la razón por la cual el paisaje no significa lo mismo para un geógrafo para un pintor para un topógrafo o para un turista y no significa lo mismo para un geógrafo porque el geógrafo va a mirarlo desde el punto de vista académico y entonces seguramente ahí nos estaría diciendo que este es un hermoso altiplano que está quizás al fondo se ven unas elevaciones montañosas que tienen un tipo de característica por lo que tienen terminan en punta entonces tienen un tipo de característica glacial que el tipo de boscosidad que está mostrando al final que son bosques endémicos pero que también se ve algo de plantas que no son endémicas como por ejemplo el eucalipto que es un sitio en donde ha intervenido la mano del hombre puede haber una cantidad de interpretaciones de ese espacio geográfico pero que diría un pintor por favor un pintor estaría haciendo ya todo un arte de ese espacio geográfico quizás estaría hablando de lo que nosotros no vemos de lo hermoso que es el atardecer de qué sé yo ¿ven? entonces con el sonido que tienen los pájaros el man se puede llegar a bueno ya estoy hablando carreta en eso pero bueno es simplemente para hacerme entender un topógrafo entonces estaría hablando de una cosa diferente estaría hablando de que el terreno de ese terreno que estamos viendo entonces es un terreno que no está muy bien cimentado que no podría soportar una superficie alta una construcción alta porque no es un terreno cimentado que tendrían que tener unas bases bueno qué sé yo ven pareciera que no hubiese nada cercano ahí a un río entonces eso da unas características particulares al terreno y un turista pues un turista uno de turista imagínese qué va a hacer a un sitio pues hombre a disfrutar a conocer a tomar fotografía a gozarse el espacio ven eso es el espacio geográfico compañeros de la base hasta el momento preguntas dudas baches lagunas mentales cuéntenme por favor por ejemplo los embalses también son puntos geográficos que han sido le han puesto la mano al hombre y le cambian la bueno al paisaje el paisaje muy bien muy bien Bernardo claro que sí los embalses eh hombre los embalses han sido y hay unos embalses tan hermosos mire yendo para esos esos en la vía que va uno ese es el embalse cómo es que se llama el embalse del huila ayúdenme por favor Tania Tania no es Tania entonces hay un punto en ese en ese embalse hay un punto específico específico en donde eh si uno se para en ese punto ve la forma del mapa de Colombia si es una cosa hermosa solamente pero hay que pararse en un punto específico para ese embalse es una cosa bien 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 bacana eh pero pues como les digo eso hace parte del paisaje geográfico mmm y pues compañeros con esto voy a dar por terminada la clase del día de hoy ojo que en la guía a ver voy a salir de acá un momento voy a salir de acá un momento a ver un momento un momento ok ok en la guía aquí voy a proyectar la guía si ya tienen en la pantalla la guía cierto si señor listo entonces en la guía hay algo que quiero que ustedes aquí en la página 9 de su guía en actividad en casa decía continentes realiza el mapa de su de colombia y sus departamentos pero ahí decía era continentes y es departamentos si compañeros la guía de ciencias sociales es demasiado 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 fácil para realizar esto es muy muy fácil pero si necesito que ustedes tengan lectura de todo esto porque una de las actividades que hay acá pues van a tener que resolver perdón dar respuesta pero tienen que leer obviamente en qué zonas y en qué época surgieron las primeras civilizaciones urbanas en qué se basa su rique mire eso es solamente leer para poder dar respuesta o sea es muy fácil muy muy fácil a esto a esto solamente es dedicarle un poquito de tiempo para hacer lectura escriban señalen rayen subrayen y demás para poder comprender ¿sí? y ya y compañeros con esto les puedo estar diciendo para a todos muchísimas muchísimas gracias y para todos paz fuerza y alegría y nos vemos la otra semana con la otra clase de ciencias sociales para ustedes pero fue una preguntita el para ustedes la clase de matemáticas que se está haciendo falta el profesor me confirmó que el día el día viernes se va a hacer la clase pero fue otra preguntita se vino a tomar una asistencia si yo la tomé cuando ustedes se hacen o sea desde acá yo tomo la asistencia muchas gracias profesor buena noche muchas gracias profesor carlos muy gracias profe feliz noche muchas gracias profe feliz noche muy buena noche muchas gracias hasta luego profe me encargo el video por si la clase que no la escuché toda claro que sí bueno los pollos buenas noches profe dios lo bendiga todo es chévere la clase pero no la entendí por el ruido soltaron los pollos bueno los pollos salió el grado hasta los pollos se están despidiendo bueno chao profe que ordenen el salón por favor así por favor el último que desconecte que barra el salón si bueno me despido profe chao que Dios lo bendiga gracias Dios lo bendiga hasta luego profe hasta luego oiga profe que pena una pregunta sobre el tema de la de la de matemáticas cuando irán a hacer la clase el viernes el profesor me confirmó que el viernes iba a hacer la clase vale profe muchas gracias que descanse buena noche para todos muy bien hasta luego mi profe buenas noches le puedo hacer una preguntita claro que sí cuéntame gracias profe pues en la matrícula decían que para mi hija tenía que llevar la la el certificado de discapacidad para el grado para que fuera gratis y qué pasó no 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 qué tengo que hacer qué pena profe los que graban ahorita en junio 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 estudiando más no los cuidadores debemos de pagar no sí lo entiendo pero es que dicen que tienen el certificado para corroborar que si es con discapacidad por eso es que le estoy preguntando al profe si no está bien perfecto y pues nada tenías la cuestión era que tenías que haberla mandado con anterioridad o sea ya hace ratico sí profe lo que pasa es que no la tenía y pues la verdad bueno hasta que no la logré o sea mira sé que se están que están llamando desde desde comando central pues están utilizando están llamando a las personas para corroborar por su por su matrícula por los papeles yo te cuento pues en ese momento que se comuniquen contigo por favor para que lo tengas presente listo ah bueno profe pero con que se va a hablar de ese tema profe para con la por eso precisamente con la persona que se comunique contigo de acá de Bogotá para hacérselo saber ay o sea que me llaman profe ellos están llamando porque tienen que eso lo tienen que terminar antes de lo que antes de que de la mitad de este mes ay mi profe sí porque no me han llamado yo pensé que tocaban guiar el papel a la en ese pedacito si estoy errada a la coordinadora sí generalmente pues es que esa era la idea que ustedes hubieran mandado a la coordinadora con tiempo pero bueno ten presente por favor que ellos de acá de Bogotá están llamando listo ah bueno mi profe mi señor me lo guarde muchísimas gracias muy agradecida yo lo guarde profe una pregunta buenas noches buenas noches profe César César Castillo de Moniquera una preguntita a dónde me pueden enviar lo de las guías si como mi esposa está en otro grupo del ciclo cuatro del ciclo cuatro sí entonces quisiera saber por dónde me pueden enviar las guías César y tú tienes ya pasaste los papeles sí estoy también en ese proceso ay dile que a ti te sirven una una convalidación ah ok listo César mira importante importantísimo importantísimo todas las guías tienes que entregar bueno el tema de los papeles es supremamente importante ya eso tendría que haber estado y lo de las guías pues está lo que tenemos que hacer es vincularte al grupo entonces hay una persona hay una coordinadora creo que es de Moniquera que está encargada de pasar a las personas y de una vez tú le mandas por favor le mandas el mensaje a ella para que ella sea la que te inscriba en el grupo de ciclo tres listo ah ok listo muchas gracias bueno César de la noche bueno que ya ah sí mi compañera listo ok ahora puedes señalar sí ah sí